La iniciativa que incrementa impuestos en Tuxtla Gutiérrez como el predial, traslado de dominio y otros más, al modificar la tabla de valores de uso de suelo propuesta por Carlos Morales, ya llegó al Congreso del Estado. Diputadas y diputados que integran la Comisión de Hacienda, quienes analizarán la petición del presidente municipal de la capital y que fue votado por mayoría en el Cabildo, adelantaron que si daña la economía, la rechazarán. Yo creo que no, tenemos una situación complicada, sería algo muy duro para el bolsillo de los Tuxtlecos y vamos a hacer el análisis correspondiente. Queremos adelantarles o decirles a todos los Tuxtlecos que siempre en este Congreso del Estado, en lo particular como diputado, siempre vamos a valorar que no se transgredan los derechos de los ciudadanos, que no hayan cobros excesivos. Tengo la obligación de estudiar perfectamente esta petición, de ver que no sea en perjuicio de la ciudadanía, siempre buscando el bien del patrimonio y la construcción de todos los chiapanecos y en este caso de los Tuxtlecos. Sería muy perjudicial y en ese caso pues no estaríamos. Hay que ver, hay que ver qué hicieron, qué corrigieron, cómo vamos y dependiendo de eso vamos a dar ya una expresión y una opinión. Nosotros estamos del lado de las y los ciudadanos, la economía no va bien, la situación en México no va bien y no podemos cargarle a las y los ciudadanos, a los contribuyentes, con otro cobro más que va a lacerar la economía de las familias en Tuxtlecos. Pero en ese sentido yo lo digo abiertamente, mi voto es la comisión y desde la comisión será en contra de ese aumentar la tabla de valores. Pero vamos siempre atendiendo las demandas de la ciudad y de los grupos más vulnerables. Entonces esta comisión avisaría y sin duda alguna siempre vamos a estar al lado de la población. Seguramente vamos a tener un análisis previo a la iniciativa del presidente municipal y de todo su equipo para dictaminar algo, obviamente siempre será a favor del pueblo de Tuxtla y por supuesto vamos a velar siempre porque sean beneficiados los ciudadanos. Esta iniciativa que aumenta el valor del suelo y las construcciones en Tuxtla y que por ende se incrementa en 2024 en los impuestos como el predial ya había sido presentada con anterioridad, pero esta misma comisión de hacienda la rechazó en 2022. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.